Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Su nombre es Craig, Daniel Craig, idóneo para encarnar al espía más sexy y audaz del cine. Hoy, en Estilocracia, conocerás más de nuestro afamado Agente 007. A pesar de la imagen de tipo duro y hermético que proyecta por medio de la gran pantalla, en la vida real, la personalidad del actor Daniel Craig dista mucho de la que, por ejemplo, define a su mujeriego y aventurero alter ego, James Bond. ¿Quién es Daniel Craig? Es un actor inglés que se formó en el National Youth Theater y se graduó en la Gilhall School of Music and Drama en 1991 y fue elegido en 2005 para su primer papel en el cine como James Bond 007 en Casino Royale. Presencia Con su omnipresente energía e intuición, Daniel Craig tiene un potencial de ser una fuente de inspiración e iluminación para las personas. Sin ningún esfuerzo consciente, galvaniza cada situación en la que entra y la energía parece fluir a través de él sin darse cuenta de este gran potencial o controlarlo. Cuando se da cuenta de su personalidad sobresaliente, Daniel trata de mezclarse con su entorno, sintiéndose conspicuo, extraño y fuera de lugar. Un actor privado El actor británico es una persona que prefiere mantener su vida privada fuera de reflectores. Hasta donde se sabe, no tiene redes sociales y presume poco sobre lo que hace fuera del set. Daniel Craig es un amante sensible y apasionado, buen compañero y posee un buen sentido del humor. Su percepción lo hace consciente de las necesidades y deseos de su pareja. Que puede cumplir con una delicadeza casi mágica. Enérgico Los directores que han trabajado con Craig dicen que es una persona llena de energía y que no puede estar quieto ni dejar de hablar. Todo lo contrario a la personalidad de James Bond, un personaje frío y distante. No querer ser el agente 007 Esto es quizá por las personalidades opuestas, porque sabía que el papel lo perseguiría toda su vida o por la presión de interpretar a un personaje legendario. Pero Craig no quería ser James Bond. Al destino no le importó y se encargó de juntarlos. Pero esa es otra historia. Posee grandes habilidades, pero no se permite mucha autoreflexión y autocrítica. Daniel Craig a menudo se siente muy cohibido. Es consciente en algún nivel de que se destaca. Incluso, cuando intenta mezclarse con su entorno, Craig a menudo se siente visible, extraño y fuera de lugar. En general, Daniel tiende a ser curioso, pragmático y confiado. Es probable que sea impredecible y espontáneo, pero a menudo callado, prefiriendo pensar y procesar información internamente. Amigos, ¿qué les pareció el video de hoy? No se olviden de darle like y compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.